¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el miércoles en la mitad de la semana empiezan a mejorar las condiciones del tiempo en gran parte del área central, aunque las lluvias y tormentas van a seguir en todo el norte argentino. Es por eso que en la provincia de Córdoba, en la primera parte del día todavía el cielo va a seguir nublado, con la probabilidad de algunas lluvias aisladas y sectorizadas, y después empieza a mejorar el tiempo. Va a ir disminuyendo la nubosidad, con poco cambio de las temperaturas mínimas que van a seguir rondando los 15, 16 y 17 grados, y por la tarde las máximas van a estar alcanzando los 23, 24 y 25 grados, y un leve aumento de la temperatura máxima, especialmente para todo el norte de la provincia. El viento va a estar soplando del sector sur en la primera parte del día, rotando hacia el norte y nordeste durante la tarde-noche. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.